Hola amigos del Rincón del Soguero, en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer el botón diamante de 300 que es muy fácil y muy rápido de hacer. Prepárense una soguita, empecemos a hacerlo, van a ver que es muy fácil. El primero pasa sobre el segundo, pero vamos a hacer así para que sea más fácil pasar el tercero. Dejamos un pequeño rulito, el segundo sobre el tercero y el tercero va a pasar por el rulito. Ahí ajustamos el primero y se forma un pequeño triángulo. Los acomodamos, ahora el quinto número uno va a pasar sobre uno y va a entrar por debajo del quinto número dos y va a salir al medio. El quinto número dos va a ser sobre uno y va a entrar por debajo del tercero. El tercero va a ser sobre uno y va a entrar por debajo del primero y va a salir al centro. Y listo, ahí está terminado el botón, el botón diamante de tres tientos. Ajustamos bien y se forma una trama parecida a la sortija simple. Bueno ahí se podrían cortar los tientos, pero como queda redondito también es un botón que es fácil para revestir. Bueno amigos del Rincón del Soguero, hasta acá un video más. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, si les gustó, dejen un like, un me gusta, su comentario acá abajo, suscríbanse al canal que es gratis y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo de vuelta y media y no olviden de suscribirse. Chau. Bueno amigos del Rincón del Soguero...